Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia Nostalgia de escuchar su risa 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 Hi, can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!